Bueno y después de tanto buscar, después de tanto buscar, ahí está la moneda de oro, mírenla Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Detectores Antioquia Estamos aquí con nuestros amigos, por allá está Warmerken que vino de Bézlica También otro amigo ahí con su Equino 600 que nos compró el Equino 600 a nosotros Y pues bueno, vamos a trabajar aquí en un lugar que él ha encontrado Esperamos tener buenos hallazgos Vamos a trabajar con el Manticore aquí, con todos los equipos Minelab Y bueno, les estaremos mostrando solo los buenos tesoros que logremos encontrar hoy Bueno, nuestro amigo Ward ha encontrado esto Es un cortabuñas un poquito viejo que llevaba ahí unos cuantos años enterrados Y yo me he encontrado esta, mírenla Esta ahí me la encontré más o menos a unos 20 centímetros de profundidad, sí, más o menos Me he encontrado esta moneda Creo que por su tamaño es de 10, de 10 pesos y no estoy más Entonces estamos en un buen punto, miren Allá al fondo está la casa, vamos a enfocar un poco Allá al fondo está la casa antigua, miren Allá al fondo está la casa antigua, aquí vamos dándole, esperamos tener mejores hallazgos Ahí tenemos una señal Y miren la que es, incluso ahí está todavía No la he sacado para que ustedes la vean Mirenla La alcancé a pegar con la pala, ahí Véanla Aquí para que la puedan apreciar mejor Vean Moneda, ay es de 200 pesos Qué curioso, y ahí enterrada lleva años, ahí Aquí con la bestia, con el Manticore Ahí, y por ahí está nuestro amigo con su Equinox 800 dándole también a la búsqueda de tesoros Continuamos Bueno, yo quiero que ustedes vean esta señal, miren Miren El Manticore intenta y me dice que está a 5, 10, 15, 20 25 Ahí está Listo Vamos a ver qué encontramos ahí entonces Mirenla Otra moneda Sí, anda De 200 pesos también Solo de 200 es lo que hay aquí Pero bueno, vamos por las más viejas Excelente, continuamos Nuestro amigo encontró una moneda Miren Excelente ahí con su Equinox 800 Vamos a Enfocar un poquito Ahí eso, ahí está Bueno, ya empezamos aquí a sacar monedas Ahí vamos a ver qué más encontramos Bueno, y con el Poderoso Manticore Aquí Me he encontrado esta otra Vamos a ver Enfocarla bien Esta sí es muy antigua No sabría decirle exactamente de qué fecha es Tenía mis dudas con esta señal Pero la saqué Está más o menos a unos 25, 30 centímetros La saqué y encontramos esta moneda Ahorita la limpio a ver de qué se trata Continuamos aquí con La Bestia Bueno, y como mi recomendación siempre es Saquen todo lo que suene Miren No discriminé esta señal ferrosa Y miren esta belleza Es de De la parte de abajo No recuerdo cómo le hice No sé si es tejuela o estribo De caballería No es tan antiguo Pero sí Tiene más de 50 años De eso sí estoy seguro Aquí en este sitio Ahí continuamos con el Poderoso Manticore Y ya estamos casi llegando a la casa Que está allá al final Nuestro amigo con Equinox 600 Y nuestro amigo de Bélgica Con su Equinox 800 Seguimos dándole Bueno y miren Allí en ese hueco Me encontré este Mírenlo Yo la verdad no sé qué sea No alcanzo a saber exactamente Qué es Miren Pero es pesado Parece como Como bronce O algo así No sé si sea un broche O si sea Algo de algún De algún tipo de herramienta vieja Si alguno sabe Por favor ahí en los comentarios Nos puede ayudar amigos Excelente Continuamos aquí con el Manticore En este punto Bueno y por aquí nuestro amigo Encontró un carro de policía Miren qué belleza De qué año será No sabemos pero sí No también A ver No alcanzamos a ver las marcas ahí Si alguien sabe por favor Que ahí en la En la descripción Y en los comentarios Nos ayude Miren aquí con su Equinox 800 Traído de Bélgica Continuamos Miren como son de diferentes Con estos Vásagos que los hacen allá Aquí en Colombia No Pero bueno continuamos Bueno y yo aquí con el Manticore Tuve una Una buena señal Cambiemos de manos Creo que está por aquí Aquí tengo señal Ah veanlo ahí Mírenlo 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 aquí Mírenlo Miren esta belleza Ese es un botón Botón antiguo De aluminio Qué belleza Aquí con la bestia El Manticore Miren Qué belleza Aquí con el Manticore En este sitio Continuamos No olviden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Y comprar todos Sus detectores de metales Solo en División Colombia Donde Experiencia sobra Y ganas de enseñarles A ustedes también Hay Y mucha amigos Así que continuamos Y muchas gracias Miren esa señal Y observen la que es Obsérvenla Está aquí Está allá al fondo Veanla Veanla ya Miren Aquí En esta belleza Miren Muy vieja Exactamente No sabría decirles De qué Denominación es Pero es vieja De las De las grandes De Colombia Bueno Vamos a seguir A ver Qué más sacamos Acá en este Lugar Ya estamos llegando A la casa Ahí estamos llegando Ya Continuamos Bueno Miren Y yo que levanto Aquí esta tapa Y me aparece la moneda Me emocioné Porque pensé Que era de oro Pero no Es de estas De De 100 De 100 pesos Colombia Fecha 2010 No es tan vieja No es tan vieja Como esto ha sido Campo de cultivo También Hace Más de 12 años Entonces Posiblemente tenía De estar por aquí Esta moneda Continuamos Bueno Nuestro amigo Bien emocionado A mostrar moneda Miren Aquí hay dos Dos monedas Juntos 1993 Mire 1993 ¿Dónde las encontraste? Allá ¿En aquel lado? ¿Dónde es mi detector? Ah sí señor Allá está el detector Allá al fondo Excelente Dos monedas juntas De 100 pesos Cada una Excelente Bueno miren Yo quiero Que ustedes vean Esta señal Acompáñenme A sacarla Juntos Vamos a ver Tomemos la pala De mi amigo Que me la prestó Y vamos a ver De que se trata Miren que es Miren Está aquí Vean lo que es Excelente El mejor hallazgo del día Miren Que belleza Como suena Super bien Miren Suena excelente Continuamos Bueno y miren esto Uno se emociona Con este hijo De su gran madre Miren Creo uno que es Oro y esto es aluminio Miren que ya con el tiempo Le pone Así doradito Miren Que tristeza Pero bueno Continuamos por aquí Con El manticor Excelente Bueno y miren Yo justo quito la tapa Y Y quedó ahí Veanla Es esta Es esta moneda Otra de Doscientos pesos Vean Aquí en este lugar Bueno Llevamos muchas de doscientos Creo que ya Hicimos para el pasaje Aquí con el manticor Ya nos estamos acercando A la casa antigua Veanla ya Continuamos Bueno ya después De que le coge uno El tiro al manticor Miren Fácil Levanta uno la tapa Y la se encuentra aquí Miren No es muy vieja No es muy vieja Pero creo que es de caballería Si no estoy mal Mirenla Parece ser De todas maneras Hay que seguirle dando Aquí en este lugar Continuamos Bueno y por lo general Las monedas Aquí están bastante profundas Tengo el manticor En veintinueve De sensibilidad Me encontré esta Que al parecer Es de un peso Esta al parecer Es de un peso Es bastante vieja Debe ser por allá De los setenta y Ocho Setenta y nueve Si no estoy mal Un poquito más de cuarenta años Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Aquí seguimos dándole Dándole Nos estamos acercando A la casa antigua Que esa si tiene Más de cien años Así que Vamos con moral Seguimos Bueno y aquí No tuve precaución Y miren Es una bala Bastante vieja Está completa No tuve precaución A la hora de hacer el hueco Y la dañé Pero bueno De igual forma Continuamos Ayúdenme a identificar De que calibre Es esta bala Seguimos Bueno y aquí Seguimos Y miren Esta que está allá Al fondo Vean la que belleza Exactamente no No sé de que denominación Sea Estamos más o menos Unos veinte centímetros Aproximadamente Veanla aquí Mírenla Esta si es bastante Vieja Pero vieja Exactamente Decirle yo Que denominación es No Pero de pronto Por su tamaño Tal vez Puede ser de De un peso O dos pesos Creo yo La limpiaré después Y les cuento Continuamos aquí En este sitio No olviden suscribirse Y seguirnos En todas nuestras redes sociales Continuamos Bueno y aquí A más de treinta centímetros Sacamos esta Está bastante profunda Aquí Esta es de las Viejas Pero creo que es como de Tal vez cinco pesos Creo yo No estoy seguro Hay que limpiarla bien A ver Aquí con el Manticore Y aún así también El Equinox 800 De mi amigo Logró dar también una Una buena señal Aquí continuamos Dándole En el sitio Allá arreglando la pala Bueno y esto Lo encontró Diego No lo encontré yo Lo encontró allá Al otro lado Con su detector Miren Créanme que este tipo De elementos Dan una señal Maravillosa Y profunda Este elemento Con estos aparatos Puede estar llegando Fácilmente a los 70, 80 centímetros Sin ningún Tipo de dificultad Pero bueno No es lo que esperábamos Encontrar Pero seguimos dándole Aquí en este sitio Aquí tengo mis amigos Que vinieron a ayudarme No les voy a mostrar Mucho la cara Pero nos están ayudando Aquí En la excavación Bueno y aquí El Manticore Inestable Por la cerca eléctrica Que está allá Pero miren yo Lo que me acabo De encontrar Miren Está aquí Miren esta belleza Vean Miren eso Veanlo ¿Qué es? Ya les voy a decir No sé si sea un reloj O un celular Yo creo que más fácil Es un reloj Voy a intentar Por aquí No dañarlo Ya Miren Aquí Veanlo Un reloj Un reloj ¿Cuánto tiempo llevará ahí Enterrado? No sabemos Pero miren Excelente Haberlo encontrado Aquí en este lugar Excelente De verdad Que es emocionante Aquí con el Con el Manticore Dando sus Sus resultados Seguimos Miren las que encontramos Aquí Una Mirenla Allá hay otra más Dos Veanla Vamos a ver si quedan más No Eran solo esas dos Veanlas aquí Estaban juntas Pero no sé de qué años serán No sé de qué años son Vamos a limpiar bien A ver De un peso Un peso Sí señor Mira Un peso Una Y dos Todas dos juntas Aquí en este sitio Excelente Seguimos Nuestro amigo encontró una Una cuchara Cuchara vieja Cuchara vieja Sí señor Y es de Esto es de cobre De cobre Sí Muy vieja entonces Aquí hubo una casa Aquí hubo una casa En este sitio Yo encontré dos monedas Del año 72 Juntas Dos monedas ¿Aquí? Sí aquí Ahí Seguimos Bueno y después de tanto buscar Después de tanto buscar Ahí está la moneda de oro Mirenla Ahí se las voy a dejar Para que ustedes la vean Observen esa belleza Estoy muy feliz Miren Estoy temblando Estoy temblando Miren No es una moneda de oro Parecía Parecía una moneda de oro Pero no lo es Es una tapa Vieja de esas de De aguardiente Qué desilusión Pero no No importa Continuamos Bueno y esta estaba Esta estaba bastante profunda Para su tamaño Mirenla Es una moneda Es una moneda Bastante vieja Aquí con el Manticore Está muy inestable Porque la cerca eléctrica Está allí Miren Así es vieja Esta moneda Ahorita la limpio Y les digo De qué es De qué año es Bueno y aquí Otra señal Con el poderoso Manticore Miren lo que era Vean Era esta Muy pequeña Veanla Demasiado pequeña Vean esta monedita Bien pequeña Y bien Antigua No sabría exactamente De cuál es La voy a limpiar bien Y les muestro exactamente Ahora si tiene alguna fecha Listo Bueno y tal vez esto Se parezca un poquito Al Tolima Pero no creo Allá está nuestro amigo Dándole con el Equinos 800 Allá está el Diego Con su Equipo de U2 Y yo aquí estoy con el Manticore Que tengo una buena señal Miren ahí Vamos a ver De qué se trata Por aquí en el Tolima Vamos a ver De verdad Esta palita Para detección No es que No es que sirva mucho La verdad Y miren lo que me encontré Yo acá Esta sí Más o menos unos Unos 10 centímetros Casi Esta Miren 2009 Ah bueno 14 años aquí Más o menos Continuamos Aquí con el Manticore Bueno y ya lo saqué No hay necesidad de pointer Miren Esta belleza Que está aquí Véanlo Mírenlo Vamos a ver Ahí Vamos a tratar De sacarlo Miren esto Desafortunadamente Él está dañadito Yo no lo dañé Así salió Miren Con el Manticore En este sitio Bueno Estamos bien Ha valido la pena Este lugar Ahí está Ahí está El Diego Con su Deudos Tuvo una señal Ahí Ahí va Eso Tiene que ser La de oro Véanla ahí 20 pesos 20 pesos Siempre está Profunda Mira Ahí Yo veo Muestrala ahí Muestrala ahí En la cámara Eso 20 pesos República de Colombia Excelente Diego Bueno Miren Ya hemos llegado Al final del video El día de hoy Nuestro amigo Con su Equino 800 Aquí yo Con el Manticore Y nuestro amigo Diego Tiene su Su aparato Deudos Ahí Encontramos Bastante moneda No hubo moneda De oro Ni moneda De plata Pero bueno En otra ocasión Será amigo Bueno Aquí Continuamos nosotros Las búsquedas Y esperamos En una próxima ocasión Tener un poco más De suerte Aunque siempre les digo Si no encuentran oro Y no encuentran plata Disfruten la detección Esa es la verdadera riqueza Esa es la verdadera riqueza Disfrutar Pasar bueno Listo Así que nos vemos En un próximo video Y no olviden Comprar todos sus detectores De metales Solo en División Colombia Donde La experiencia Habla por sí sola Pero la experiencia Les enseña a ustedes A manejar El equipo Que compren con nosotros Listo Nos vemos En un próximo video